Durante el día de hoy he estado siguiendo buscando información de todo lo que tiene que ver relacionado con lo del Nintendo Switch Top Y al parecer hicieron como una especie de modelo de Nintendo Switch Top que nos muestra prácticamente como sería la consola Y quiero que ustedes vean esto, así que, ¡vamos ya! So, aquí en este video que aparece en la página de YouTube, aparentemente una creadora de contenido, ¿verdad? Hicieron, yo entiendo que esto debe ser de Japón Estaba mostrando básicamente como una especie de modelo de cómo sería el Nintendo Switch Top Ok, yo entiendo que esto viene siendo una especie de 3D Printer O sea, me imprimieron un modelo 3D Printer con las cosas que se liquearon, por decirle una forma Y entonces lo usaron para que tengamos un comparativo de básicamente cómo se vería el Nintendo Switch regular versus el Nintendo Switch Top También un comparativo entre Steam Deck y lo que sería el Nintendo Switch 2 Y el Portal, lo del PlayStation, la misma historia So, mira que curiosidad, a ver si puedo ponerlo que nos va a llegar a dar un asunto de copyright Básicamente aquí nos está mostrando por encima de la muchacha, ¿verdad? Lo que tiene que ver con ese contenido específico de la comparativa Que, by the way, la consola se ve grande, tengo que decirlo, se ve súper, súper, súper grande So, aquí entiendo que va a entrar en la vuelta del comparativo Este, a ver si, yo creo que es la primera fase de la comparación Aquí está So, este es el Nintendo Switch OLED Y este viene siendo el Nintendo Switch 2 O sea, la diferencia es sustancial Al ser una pantalla de 8 pulgadas Viene siendo como si fuera una tableta O sea, pero más grande Así que, más o menos tienes este comparativo Supuestamente, creo que estaban hablando un poquito más de información Pero tiene que ver con el segundo botón que aparece en el Joy-Con derecho Así que, yo creo que eso, pues vamos a poder dialogar un poquito más al frente Espero que conste que esto es un modelo 3G printer, ¿ok? También luego estaba mostrando a la muchacha, en cuestión de las medidas Lo que sería la pantalla de 7 pulgadas Y lo que sería entonces una pantalla de 8 pulgadas Con el Nintendo Switch 2 Esto está cool porque te da un contexto real De, oye, el tamaño en esencia De cómo sería la diferencia entre ambos Switch, ¿ok? Ahora, la muchacha Gogi pasa adelante Con el tema del Steam Deck, ¿ok? Y básicamente nos muestra en tamaño La pantalla del Steam Deck, que es 7.4 Versus lo que sería el Nintendo Switch 2 Y también hacen la muestra de lo que sería el PlayStation Portal Versus el Nintendo Switch 2 Y esto está interesante porque obviamente Yo creo que es un comparativo Que, ¿verdad? Quien lo haya tenido la oportunidad de imprimirlo Como lo hicieron ellos Pues tú ves la diferencia Mira el tamaño Es que el Steam Deck para mí siempre ha sido como más Como más largo, como más ancho Así como que es largo para poder sujetarlo Te toma mucho, o sea, hay espacio que correr aquí Y en el caso del Switch 2 Es como que más recogido Yo lo veo más como un Rockalike En ese aspecto También obviamente Yo creo que después de aquí Es que se ve la foto de lo que es el PlayStation Portal Es un comparativo bastante saludable Lo que sería el Switch 2 Con el PlayStation Portal Que, by the way, o sea Más allá de todo Es bien similar en cuestión de tamaño Yo no sé si todo el mundo Esté como que súper pompeado Con que la pantalla sea de 8 pulgadas Y sea como que más grande Comentaba con un pana en estos días Que a mí no es que me molesta que la pantalla sea así de grande Pero en cierto punto puedo decir Que me hubiese gustado Que no hubiese sido tan grande Como un poquito más portable Más pequeño Pero vivimos en un mundo De todo el mundo ya está acostumbrado A las consolas portátiles Que sean así de grandes Así que creo que Creo que es la parte Que corresponde con esto Luego obviamente La muchacha está presentando Lo que sería el Joy-Con Un modelo parecido a lo que es el Joy-Con ¿Verdad? Y ver la diferencia en tamaño O sea Es bastante grande So yo creo que cabe básicamente mencionar Y en resumen Que La consola va a ser más grande Es un modelo Que básicamente Nos va a demostrar Que en efecto Sí Tiene bastante cuerpo El nuevo Nintendo Switch Pero Esto sigue Esto viene siendo todavía Pues algo que se especula Realmente Nintendo no ha oficializado Que esto vaya a ser el tamaño Y esos renders Son Los modelos a seguir por la fábrica Pero no es el producto final Así que habrá que ver y esperar A que definitivamente ¿Verdad? Nos muestren Que en esencia Es lo que va a ocurrir Y yo entiendo Que esto puede pasar Antes que termine el mes de octubre Yo creo que antes que finalice El mes de octubre Debemos tener noticias Así que Como espero que les haya gustado este video Es un quick Fast forward ¿Verdad? Que hay que traer la noticia De los diferentes Contenidos que están saliendo En relación a todo lo que tiene que ver Con el Switch 2 De verdad que a mi me interesa muchísimo Ver al final del día En que quedamos Pero me gustó mucho ver Que hay muchos creadores de contenido A nivel mundial Que están haciendo contenido para esto Porque creo que es algo Que está bien trending Y que definitivamente Es interesante Así que recuerda que Acá todo directo Todos los miércoles y domingos En mi canal de Twitch Y Corillo Como siempre Los quiero Los dejo Se me cuidan Bye